¡Hola a todos! Hoy vamos a ver 7 tips para mejorar tu flujo de trabajo en Reaper. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Tal vez si usas Reaper hace rato, varios de estos tips los conozcas, pero casi que te aseguro que el último te va a sorprender. Empecemos con un tip que es muy práctico, y me parece que no es tan conocido. Esto es que en Reaper, cualquier item puede tener efectos y envolventes, que solo afecten a este item. Tengo un proyecto de prueba acá, con una pista que tiene dos items de un RAID de una batería. Escuchemos primero como suena esto. Si yo quiero, por ejemplo, ecualizar al segundo item solamente, en vez de agregar un ecualizador a la pista y luego automatizarlo, podría simplemente agregar un ecualizador en este item. Para hacer esto, hago clic derecho en el item, luego voy a Tomas, y acá vamos a la opción que dice, Abrir cadena de efectos de la toma activa, o también con el atajo Shift más C. Acá elegimos el efecto que queremos, yo voy a usar el RAID EQ para probar un poco. Voy a cortar un poco agudos, con un filtro de paso bajo, algo así. Y ya tenemos el ecualizador solamente en el segundo item. Escuchemos como suena así. Además de agregar efectos, un item también puede tener envolventes propias a este item. Para esto hacemos clic derecho en el item, vamos a Tomas, y acá vamos a buscar la opción que dice, Envolventes de Tomas. Hacemos clic, y ahora tenemos todas las envolventes que podemos usar en este item. Voy a automatizar la frecuencia del filtro 4. Y la activamos, y ahora ya tenemos la automatización en el item. Voy a cambiar un poco esto. Algo así. Y ahora escuchemos como suena. Como ven, esto es muy práctico. Y si ahora muevo el item, la envolvente también se va a mover con el item. Al abrir Reaper, por defecto va a abrir el último proyecto abierto. Si trabajamos en un solo proyecto, o en pocos proyectos a la vez, entonces esto tal vez sea la mejor opción. Pero si trabajamos en muchos proyectos a la vez, entonces esto probablemente no sea la mejor opción. Para cambiar lo que hace Reaper al iniciar, tenemos que ir a Opciones, y luego a Preferencias. Acá vamos a la sección de General, y tenemos acá los Ajustes de Inicio. En esta lista tenemos las distintas posibilidades que va a hacer Reaper al iniciar. Podemos abrir el último proyecto abierto, también la última pestaña de Proyecto, un proyecto nuevo, o también puede preguntar qué va a hacer. Si elegimos la opción de Preguntar, entonces al abrir Reaper, nos va a preguntar qué queremos hacer, en vez de abrir el último proyecto abierto. En Reaper, podemos hacer click acá arriba, en la parte en cualquier item, y podemos arrastrar y bajar el volumen de este item. Pero no podemos llevarlo por encima de los 0 decibeles. Entonces, para tener más control del volumen de los items, podemos agregar un control de volumen muy práctico. Para hacer esto, vamos a Opciones, Preferencias, y acá vamos a la sección de Apariencia, y luego a Items. Acá tenemos una opción que dice Botón de Volumen. Lo activamos y aceptamos. Y ahora apareció un control de volumen, acá arriba a la izquierda, en el item, que podemos hacer click y arrastrar para arriba, para llegarlo arriba de los 0 decibeles, o también para abajo y bajar el volumen. Algo que podemos hacer, para ahorrarnos bastante tiempo, al crear nuevos proyectos, es usar Templates. Por ejemplo, tengo acá, un proyecto con una música en estilo 8-bit, que ya tiene todo seteado los plugins y los colores en las pistas, y entonces puedo aprovechar este proyecto, para crear un Template, para futuros proyectos. Para hacer el Template, primero voy a borrar todos estos items, Control A, y luego Suprimir. Y entonces ya tenemos listo el proyecto, para convertirlo en un Template. Y ahora voy al Menú de Proyecto, luego Plantillas, y Guardar Proyecto como Plantilla. Le doy un nombre, Proyecto 8-bit, y Guardamos. Y entonces, ya lo puedo elegir de la lista de las plantillas, para crear un proyecto nuevo. Además de Templates de Proyectos, también podemos usar Templates de Pistas. Si por ejemplo, selecciono estas pistas de acá, y quiero guardarlas como un Template, tengo que hacer click derecho, y luego voy a Guardar Pistas como Plantilla. Le doy un nombre, Pistas 8-bit, Guardamos. Y ahora, ya puedo hacer click derecho, Insertar Plantilla de Pistas, y usamos el Template que recién grabé. Además de Templates de Proyectos y de Pistas, también podemos guardar Cadenas de Efectos. Por ejemplo, si quiero guardar esta cadena, para reusarla en otro momento, puedo hacer click derecho, Cadenas de Efectos, Guardar todos los efectos como Cadena, o Control S. Y le damos un nombre, Batería, 8-bit, Guardamos. Y ya podemos hacer click derecho, Cadenas de Efectos, Cargar Cadena de Efectos. Y elegimos la cadena que queremos, y la insertamos. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Si me quieren ayudar, con la meta de llegar a los 100.000 suscriptores algún día, dale al botón de Suscribirse. Y si te gustan mis videos, y no querés perderte ninguno, acordate de activar la campanita. Y si ya estás suscripto, y querés ayudarme un poco más, a que siga haciendo más y mejores tutoriales, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito, tienen algunas recompensas. Por ejemplo, pueden acceder a un material exclusivo, solamente para suscriptores. Sigamos con un tip, que me parece muy práctico para organizar mejor los proyectos. En Reaper, cualquier pista puede ser una carpeta, que puede contener otras pistas, que a su vez, también pueden ser una carpeta, para contener incluso más pistas. Tengo acá un proyecto de prueba, que usé en otro video. Por ejemplo, si yo quiero agregar un efecto en estas pistas, sin agregarlo a cada una, entonces puedo agregar una pista nueva, para usar como carpeta, y agregar el efecto ahí. Hagamos la prueba. Voy a crear una pista nueva, acá, para usar como carpeta. Y ahora, tenemos dos opciones. Puedo arrastrar estas pistas adentro de esta carpeta, o también puedo usar el botón de acá abajo a la izquierda, para convertir a esta pista, a una carpeta. Con el botón como vieron, me agrego todas las pistas de abajo, adentro de la carpeta. Si lo presiono de vuelta, va a dejar de ser carpeta, y si lo presiono en alguna de las pistas de adentro, va a convertirla primero en carpeta, y luego sacar las pistas de abajo, de la carpeta. Sigamos con un tip, para aprovechar mucho más, un teclado MIDI, que es cómo hacer Splits dentro de Reaper. Para hacer Splits, lo primero que tenemos que hacer, es insertar un instrumento virtual. Clic derecho, Insertar Pista de Instrumento Virtual. Voy a usar, por ejemplo, un órgano V3, lo agrego. Y eso ahora, mi teclado MIDI, voy a tener en todas las notas, a este órgano V3. Para hacer el Split, lo que voy a hacer, es usar un efecto JS, que se llama MIDI Note Filter. Lo agrego en la pista, y lo muevo al principio de la cadena. En este efecto, tenemos acá arriba, dos controles, que van a manejar el rango de notas, que van a dejar pasar, en esta pista. El control que dice Lowest Key, va a manejar la nota más grave, que va a dejar pasar. Y el que dice Highest Key, va a manejar la nota más aguda, que va a dejar pasar. Si vamos al teclado Virtual MIDI de Reaper, podemos ver el número de las notas, que podemos setear en estos dos controles. Voy a setear la nota más grave del filtro, en 72, que sería C5. Entonces, si toco desde C5... Tengo al órgano, y si toco por debajo... Ahora, no tengo nada. Voy a agregar otro instrumento virtual ahora. Voy a buscar un Bajo. Así, lo usamos de prueba, para el registro más grave. También agrego el MIDI Note Filter. MIDI Note Filter. Lo agregamos, lo muevo al principio de la cadena. Y como nota más aguda, voy a usar 71. Entonces, en la parte de los agudos, voy a tener al órgano. Y en la parte de los graves, voy a tener al bajo. Pasemos a otro tip relacionado con MIDI, que me parece que no es muy conocido, y casi que lo agrego al video de cosas que no conoces sobre Reaper. Si tenemos un ítem MIDI, y seleccionamos todas las notas, podemos aumentar o disminuir la intensidad de estas notas, si arrastramos para arriba o para abajo, la velocidad. Pero si en vez de aumentar o disminuir, lo que queremos es comprimir las notas MIDI, para cortar el rango dinámico de estas notas, entonces podemos hacerlo, si vamos a las propiedades de las notas. Acá, en el campo de Velocidad, podemos Multiplicar o Dividir, para comprimir las notas. Yo voy a usar el símbolo de Multiplicar, que me es más cómodo. Por ejemplo, podemos multiplicar por 0,8, para comprimir un poco las notas MIDI. Luego, tenemos que arrastrar un poco para arriba la velocidad, para compensar. Y ya se comprimió un poco estas notas. Si queremos comprimir aún más, por ejemplo, podemos Multiplicar por 0,5, que es bastante más, y luego aumentamos para compensar. Bueno, ¿Qué les parecieron estos tips? Si conoces alguno más que querés compartir, déjalo en los comentarios. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, que ayudan a sostener al canal. También quiero agradecer a quienes dejan un Me Gusta, un Comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos en la próxima.